Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo Aquel día, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, Con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante, quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Si tú eres de esos que están buscando ver qué es capaz de hacer alguien cuando tiene mucha fe, el Evangelio de hoy está perfectamente para ti, pues nos presenta dos modelos de fe que todos debemos imitar. Quiero decirte que tener fe es igual a tener confianza, confianza plena en Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. En el primero de los casos, vemos cómo este jefe de la sinagoga pierde a su hija, pero él tiene claro, está convencido de que si recurre a Jesús, él le dará de nuevo vida a su hija muerta. Escucha cómo le dice, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Este hombre, en vez de quedarse en su casa lamentándose y llorando a su hija, va a buscar al Señor de la vida, a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, pues él ya sabía lo que Jesús era capaz de hacer con aquellos que creían fielmente en él. Y este hombre tiene su recompensa, pues al ver Jesús la fe tan grande que tenía, dijo a los que ya velaban a esa niña, que ella solo estaba dormida, y prácticamente la ayuda a levantarse, y así la toca, y al tocarla, ella recobra la vida, pues en Jesús tenemos vida. Por eso es bueno buscarlo, acercarse a él, porque esta vida que tenemos sin él es pasajera, y si lo buscamos a él y creemos en lo que él nos dice, y hacemos lo que nos manda, tendremos vida eterna, y esta vida nadie nos la podrá quitar. En el segundo caso, vemos otro ejemplo que nos deja fascinados de lo que somos capaces de conseguir si tenemos fe. Esta mujer tenía 12 años, prácticamente esclava de una enfermedad, pero ella cree que con solo tocar el manto, es más, la orilla del manto de Jesús, va a quedar curada, y lo intenta, y eso consigue, pues, como le dice Jesús, tu fe te ha curado. Así que ya sabes, si tienes fe, podrás conseguir lo que para muchos parece imposible, pero debes creer, estar convencido, no darle lugar a la duda, porque la duda nos hace fracasar. Quiero aprovechar este momento, quiero aprovechar este momento, este espacio, para elevar a Dios una acción de gracias, por permitirme ver a mi madre cumplir un año más de vida, y por darme a mí el privilegio, de nacer el mismo día que ella. Creo que, ella no quería un regalo mejor, que el ver a su hijo en sus brazos, en el día de su cumpleaños. Felicidades mami, y gracias mi Dios, por permitirme cumplir también un año más. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día, y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!